Música Rowan Ball, de 11 años, juega fútbol, pero no como quisiera. Cuando cumplió 8 o 9 años, quería jugar al fútbol de forma competitiva. No podía dejarlo hacer eso. Rowan ya había sufrido dos conmociones cerebrales y su padre no quería arriesgarse. Entendí muy bien, porque mi papá me lo explicaba siempre, que le preguntaba si podía jugar. Siempre fue claro. En un nuevo estudio en Boston, los investigadores examinaron el cerebro de 246 jugadores de fútbol. 211 de ellos tenían encefalopatía traumática crónica. Encontraron que los que comenzaron a jugar fútbol antes de los 12 años aumentaban el riesgo de padecerla. El investigador Michael Alosco dice que la primera exposición a edad temprana parece aumentar la vulnerabilidad a los efectos de la encefalopatía y otras enfermedades cerebrales. El Dr. Vernon Williams advierte que no se deben sacar conclusiones prematuramente. No ignoro esta información, pero creo que solo es una parte de ella y debe ser considerada en un contexto más general. En el contexto de lo que aún no sabemos. El Dr. Williams agrega que los jugadores de hoy tienen mejores cascos y medidas de seguridad que los jugadores del estudio. Pero Jason mantiene a Rowan fuera del fútbol. Amo a mis hijos y quiero que tengan la misma calidad de vida que tienen ahora como a sus 40 o a sus 60.